Viaje con Air Huesca Aerolíneas de leyenda Punto Huesca Más de 350 destinos en toda la provincia Air Huesca Su aerolínea de leyendas ¿Me copias? Parece que están todos los pasajeros ya sentados a bordo Así que desde el momento os comenzaré ¿De acuerdo? ¿Si? ¿Es calvin? ¿Es calvin? ¿Estás preparado hoy? Proto, te digo perfectamente Estoy aquí cerca, todos los pasajeros ya están a bordo. Cámbalo. Muy bien, vamos allá, ¿me copias? Broto, te copio perfectamente, estoy a tu lado, te oigo perfectamente y todos los pasajeros están a bordo. Cámbalo. Vale, correcto, vamos allá. Entonces, comenzamos, Broto. Sí, te copio, ¿me copias? Te copio perfectamente, comenzamos. Vale, comenzamos. Gracias. A ocupar los asientos asignados en sus tarjetas de embarque, siempre dejando libre el pasillo lateral, así como las salidas de emergencia. En nombre de la sobrecargo Broto y de un servidor, el sobrecargo Scartin, les damos la bienvenida a este vuelo de aerolínea de leyendas, deseándoles un feliz viaje y contándoles que el vuelo durará aproximadamente unos 70 minutos. Siguiendo la normativa regional de seguridad, vamos a proceder a relatarles las medidas de seguridad con las que contamos a bordo. Tenemos dos salidas de emergencia, una en la parte trasera y otra en la parte lateral. También les recordamos que durante todo el vuelo deberán de llevar el cinturón de seguridad abrochado. Para abrocharse el cinturón hay que introducir a la engüeta de vuelo por la guía metálica y ajustarlo en el agujero correspondiente. Les recomendamos que lleven siempre abrochado el cinturón para que no se les caigan los pantalones. Gracias. En caso de aterrizaje de emergencia en alguna de las líneas río y suela, pantano de argis o fuente de marcelo y jara, la tripulación procederá a ofrecerles un chaleco salvavidas. Para su uso procedan a hincharlo a través del dispositivo denominado pitorro con la técnica del carvillo gordo. Entonces, sin más preámbulos, Broto, ¿estás preparada? ¡Preparada! Pues entonces, despegamos. Punto Huesca